La intención de nosotros no es una librería, no son libros de novedades, no son libros que acaban de salir necesariamente, son libros que han superado tal vez el paso del tiempo, hay una mezcla de clásicos con libros más o menos contemporáneos, o libros que pasaron desapercibidos o libros que fueron celebrados en algún momento y hay nuevas ediciones. Yo te diría que el libro que traigo aquí para que me convenza, pues me gusta el libro Inesperados. Por ejemplo, que te estoy mirando y de momento dices, pues mira, aquí hay un libro que escribió fulano de tal sobre otra autora. Como acaba de pasar ahora, hay una autora haitiana que me fascina, que se llama Edwish Dandicat, que acaba de hacer que se publique una autora haitiana de los años 30, entonces pues la traigo aquí y le ha gustado muchísimo a la gente y pues se convierte de momento en un libro que vendo mucho y pues eso a mí me da alegría, que sabe que es ese tipo de cosas. Por ejemplo, si miras la librería, la librería tiene muchos clásicos también, mezclado con libros contemporáneos, no hay una sección, no se separan, más que todo están separados por narrativa, poesía y pensamiento, más o menos ahí, eso es como que las categorías que tenemos, no tenemos letreritos, porque pensamos que la gente al mirar los libros pues identifica de qué va a la mesa. La selección que hago con Puerto Rico, pues a mí me interesa que la librería tenga la mayoría de los libros que se publican. Así que yo ahí pues tengo más un interés bibliográfico, nosotros recomendamos libros, y para recomendar libros pues tú recomiendas unos y otros no. Y eso pues va a depender de la persona que llega, de lo que está buscando, a veces hay gente que no sabe qué está buscando. Hay mucha intuición aquí, metida en el asunto. Los libreros no necesariamente, es una conversación, y en esa conversación te acuerdas de un título, se lo muestras a la persona. Qué bien raro que tú llegas y digas, ajá dime, ¿sabes cómo que es? Es otra forma, a vender un libro hay otra manera. Yo no diría si es sutil o es compleja, no es directa, no es una manera directa. Siempre me gustó transformar con las palabras. Incluso ser librero, porque a veces pues yo soy librero y escritor, pero por ejemplo tú miras este espacio, y este espacio que era un cuarto, un espacio vacío y el día que llegamos a verlo, pues lo nombramos librería, y con esa palabra nada más, mira lo que ha surgido. A mí eso me maravilla, que tú nombres un espacio de librería, y de momento ya la gente incluso empieza a comportarse como se... o sea, de nombrarla se crea, se crea esa realidad, y a mí eso me parece hermoso, ¿sabes? Y me parece que está relacionado con el oficio de escritor, esa cuestión también de nombrar, ¿sabes? Como llegar aquí y decir, esto es una librería, y ahí pues surgió. ¡Gracias!